La carrera de Jonathan Suárez ha estado llena de obstáculos. El futbolista méxico-americano pasó por el fútbol base de Argentina, Portugal, hasta aterrizar en la tierra que lleva en las venas, México. Con una carrera en ascenso, incluso en selecciones juveniles de Estados Unidos, cumplía un objetivo importante al fichar con el Orlando City de la Major League Soccer el día 3 de febrero de 2021. Sin embargo, 25 días después del anuncio, se presentó una demanda legal en su contra y fue detenido por agresión sexual en el condado de Osceola, en el estado de Florida. Orlando City dio por terminado su contrato y la MLS emitió un comunicado suspendiendo al jugador. Tras las investigaciones en el caso, Jonathan fue absuelto y quedó libre de cargos el 27 de mayo de 2021. Pero esa no era la primera piedra en el camino del joven futbolista. Suárez creció en California, pero tuvo que emigrar de Norteamérica a los 18 años para aprobarse en la 3ª División de Argentina, posteriormente en la 4ª División de Portugal, hasta ser firmado por el Club Querétaro de la Liga MX, donde debutó en 2018. Sin embargo, el club fue vendido al año siguiente y Jonathan fue enviado a la 2ª División de México. Otra oportunidad parecía presentarse cuando en 2020 fue firmado por Pumas de la UNAM. Pero una vez más, Jonathan no tuvo fortuna y fue relegado al filial del cuadro universitario. Tras superar el problema legal en Orlando, Suárez recibió una nueva oportunidad en México, jugando para el Club Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión. Después de una buena temporada en la 2ª División Mexicana, Jonathan nunca imaginó que el destino le tenía una sorpresa. Fichar para el equipo de sus amores, los Cholos de Tijuana. Nacido a menos de 200 kilómetros de distancia, Suárez vivió el título de los Cholixcuintles cuando tenía 15 años y su mayor ilusión era jugar en el Estadio Caliente. Diez años después, Jonathan parece encontrar un sentido a todo lo ocurrido.